El último título, Tu Recuerdo. Son los versitos y después de los cuartetos, el trigo y el estribillo, y ya sabemos, amigos. Golpea la lluvia esta noche en mi ventana cerrada, y en mi corazón golpea tu recuerdo en mis recuerdos, regresando de la nada. Creo verte por la calle, volviendo desde las sombras, y mis pupilas asombra cuando entre nubes perdidas mis palabras hoy te notan. Sigue la lluvia golpeando mis corazones en la noche, y en mi ventana cerrada dos lágrimas se deslizan como gotas de rocío. Tu recuerdo en mis recuerdos sigue vivo adentro mío. Sé que no volveré a verte, pero en verdad me parece no he dejado de querer. Si te aparté de mi vida, ¿qué culpa puedes tener? El delirio de mis celos fue la razón del fracaso y castigo en tu partido. Recién puedo comprender el daño que he cometido. Todo lo que hemos perdido me lastima, me condena y consume mi destino. Sigue la lluvia golpeando mis corazones en la noche, y en mi ventana cerrada dos lágrimas se deslizan como gotas de rocío. Tu recuerdo en mis recuerdos sigue vivo adentro mío. Sé que no volveré a verte, pero en verdad me parece no he dejado de quererte. Gracias. ¡Gracias!